¡Hola chicos! Soy el maestro Alfonso y hoy os traigo una propuesta musical con vuestra flauta. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Corre! ¡Cógela! ¡Exacto! Aquí en Educando con Corazón sí que podemos tocar la flauta. ¡Así que adelante! En la siguiente partitura vamos a trabajar tres notas musicales. La nota Sol, la nota La y la nota Si. Ahora vamos a practicar la lectura de notas. ¡Acompáñadme! Sol, la, sí, 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 la, sol, la, sí, sí, la, sol, la, sí, sí, la, sol, la, sí, la, sol. Ahora, para practicar esta partitura y que sea un poquito más divertido, a cada nota le vamos a asignar una percusión corporal. Al Sol, rodilla. La, palma. Y el Si, unos pitos. Recuerda, Sol, la, sí. Repite conmigo. Sol, la, sí. ¿Estás listo? Repetimos. Repetimos. Ahora necesitamos nuestra flauta, aquí la tengo. Así que ahora vamos a repasar qué notas son las que tenemos que trabajar. La nota SOL, con los tres tapados y el de atrás, la nota LA, con dos tapados y el de atrás y la nota SI, uno tapado y el de atrás. Vamos a digitar con la flauta de la barbilla para practicar. SOL. ¿Qué tal si la hacemos tocando? ¿Os animáis? ¡Vamos allá! ¡Repetimos! ¡Perfecto, chicos! Habéis hecho un trabajo estupendo. Y lo más importante de todo es que lo habéis hecho con mucho corazón.